A partir de junio se suspendió lo que es la supervivencia y esto se va a prorrogar automáticamente hasta fin de año. El trámite va a continuar como ha venido hasta ahora, solo que no van a registrar firma. Esto que estamos viviendo de situación de pandemia es para que nos cuidemos entre todos y que se queden en sus casas ya que son el sector más vulnerable hoy en día a esta pandemia. No deben acercarse hasta fin de año, a fin de año si se ha levantado la cuarentena y ya esta pandemia nos ha dejado, ahí sí deben acercarse a calle Córdoba 156 a realizar la supervivencia. Para aquellos que no tengan el trámite realizado de eximisión de tasas municipales, sí se pueden acercar respetando el número de documentos a la oficina en calle Córdoba 156 para iniciar el trámite. Los requisitos son fotocopia del documento del grupo familiar conviviente, últimos bonos de sueldo del grupo familiar conviviente, acta de matrimonio y en su caso de defunción y escritura de la propiedad. El requisito fundamental es que no superen dos haberes jubilatorios y que sea única propiedad y que vivan en esa propiedad. El horario de atención es de 8 a 13 en la calle Córdoba 156 en el área del adulto mayor.